tan amoroso por tu espera ¿Qué te pasa a vos? porque hoy estaba leyendo antes de entrar acá al canal que decía hoy en intrusos el hijo de la leyenda Ramiro Bueno ¿Qué sentís cuando sentís al ser tan chico que sos el hijo de una persona que ya era leyenda antes de partir? Y es fuerte es muy fuerte porque lo tengan a mi viejo como una leyenda y que lo sigan recordando y ya pasaron casi 20 años de aquel trágico accidente para mí es muy fuerte y lo valoro muchísimo porque si la gente lo sigue recordando es porque él transmite esa alegría a través de su música ¿Cuándo te diste cuenta que era el hijo de alguien importante? ¿En qué momento te diste cuenta que mirá vos Ahora tal vez Yo fui creciendo sabiendo que era el hijo obviamente y me fui topando con los medios de una manera más despacio, poco a poco pero recién ahora en este tiempo fui tomando como más magnitud de lo que él ocasionó de quién fue él y de todo lo que logró en la gente Antes quizás no lo tenía tan presente porque yo veía gente que también lo tenía a veces en santuarios tenía una estantería con cosas de mi viejo y demás y yo admiraba mucho al fanatismo pero logré entenderlo ahora ¿Tu madre te habrá resguardado de eso? porque es raro pensar que durante 18 años estuviste alejado de saber que sos el hijo de alguien No sé si alejado pero si bien lo tenía como lo tenía en cuenta pero yo estaba muy contento por él por el simple hecho de que haya sido mi padre obviamente ¿Pero cuando decís ahora es por la película o ahora estos últimos años? No, estos últimos años precisamente no solamente por el tema de la peli sino estos últimos años La verdad es que si bien en su momento era increíble la popularidad también es cierto que un poco se fue mermando porque es lógico porque fueron apareciendo otras figuras ahora es como que otra vez volvió a estar por la película Claro, sí ¿Vos sabes qué? La última es que tu mamá hizo un móvil para nosotros nos quedó algo fue muy buena la nota pero sobre todo nos quedó algo nos llamó mucho la atención algo que contó que dijo que nunca ella había podido ir a ver ni con vos tampoco al cementerio de tu papá ¿Vos nunca tuviste esa inquietud? ¿Se la manifestaste? ¿O ella no está preparada? ¿O vos tampoco para ir? Yo con mi mamá hemos hablado de este tema y decidimos ir los dos juntos en algún momento el cual nos sintamos Preparados Preparados, exactamente en ese momento el cual nosotros nos sintamos preparados para poder enfrentar ese momento que se va a llenar de emociones un montón de cosas yo creo que iré con ella y lo compartiremos entre madre e hijo ¿Y cómo la ves a tu mamá, Patricia? Cuando por ejemplo haciendo un móvil se quiebra, llora la ves débil indefensa ante el ataque de todos que todos la tratan de mentirosa La verdad que bueno, yo comparto con ella todo lo que es el interior del hogar la parte de adentro de la casa yo trato de hablar con ella para también calmarla que esté bien que se despreocupe un poco que salga un poco de este tema porque la verdad que a ella lo tiene mal lo tiene mal principalmente porque atacan contra ella se está llevando todos los golpes ella y para mí es algo totalmente injusto también ¿Y esto se lo previeron? Se enrosca con toda la historia Y claro, se enrosca Porque a vos todo el mundo te respeta digamos, obviamente No todo el mundo No todo el mundo Pero se siente como me da la... Bueno, ¿quién sentiste que no te respeta? No, hay veces que también en la caja de comentarios de las fotos que subo hay gente que me ataca que me insulta que me bardea siempre existe ese tipo de gente Pero no les des entidad Yo, obviamente no les doy entidad yo nada más le doy entidad a la gente que se dirige hacia mí con respeto Es como tiene que ser para mí y las cosas Me parece que en el tema del en medio tanto estén del lado que estén o Romero o Salo o Quindías siempre a vos como que te protegen obviamente tenés 20 años sos un chico 21 no participaste en nada de eso y todos como que tienen viene la burraca y se enoja pero te corre a vos digamos la que vos sentís que está más golpeada es tu mamá Es mi mamá, sí yo creo que es ella creo que es ella y aparte lo siento porque lo vivo el día a día en el hogar también Todos la atacan a ella Mi abuela también Betty también Pero con respecto a la película la atacan todos a Patricia Sí, con respecto a la película es la historia de Patricia digo vos No, no es la historia de Patricia No, digo la que te contó Patricia vos, vos no la viviste vos eras muy chiquita La única verdad sobre la película se la llevó mi viejo al cielo Claro Los testimonios no solamente los dio mi mamá y es algo que hay mucha gente que no lo tiene en cuenta hay mucha gente que habló también y dio su testimonio contó historias sus propias vivencias y se ve que el blanco más fácil para atacar es mi mamá Porque Rami ¿Podés decir que lo tengo en afuera? ¿Testimonio? A ver ¿Podés vos enumerar la gente que finalmente se basó la película? A ver Betty habló con Lorena Betty habló con Lorena Sí Pero no lo usaron Los músicos dicen que hablaron que contaron un montón de cosas nos contaban acá y que después nada de eso se vio reflejado Y pero yo ¿Qué puedo hacer en contra de eso? No, no, no es contra tuyo No, obvio es un montón de material y sinceramente no podés contar la vida de una persona en dos horas Habría que hacer un documental de no saber cuántas horas para revisar todo lo que fue él Debe pasar muchas veces que el guionista el director busca mucho y después recoge lo que cree que es mejor para la historia Hace como una sinopsis que obvio Claro, hace como una sinopsis Se dice en la película de hecho se dice que está inspirada en hechos reales Totalmente ¿No es cierto? O sea que eso mantiene una cierta fantasía de parte de la creadora en este caso la señora Muñoz y bueno ¿Vos te sentiste sentiste que esta película ¿Qué sentiste al verla? ¿Que realmente es como ofensiva para determinadas personas que lo dejan mal parado a tu papá o que responde a la realidad? Yo no Mira, primero yo tengo en cuenta que es una ficción también es una biopic la cual, como decís vos está inspirada en hechos reales y en testimonios de gente que colaboró para lo mismo Si bien todo lo que refleja la pantalla no es todo 100% verídico hay partes que fueron tomadas y fueron esclayadas y puestas en el film Ahora yo creo que en ningún momento se le falta el respeto Yo creo que en ningún momento se le falta el respeto Yo la primera vez que vi la peli la vi muy nervioso ¿Solo? ¿Cómo la viste con tu mamá? No, la primera vez la vi solo ¿Solo? La vi solo, solo ¿Dónde? Contame día, ahora fue una semana y media antes del estreno en una de las oficinas ahí de la distribuidora y me la presentaron a mí en un microcine y yo la vi y fui, viste, como shockeado como no sabía con qué me iba a encontrar vos igual participás en la película yo participé había muchas cosas que habías vivido y que lo habías visto ¿Qué te pasó cuando viste la primera vez a Rodrigo Romero? Ah, sí y la verdad que me shockeé un poco pero por el parecido físico porque tiene algunos rasgos físicos los cuales decís es muy notorio él se hace llamar la versión pocket ¿viste? la versión pocket chiquitito claro es porque es chiquitito es mucho más petiso pero no la verdad que muy contento con él porque es un tipazo es un tipazo yo quería que el actor el protagonista sea buena gente y es bastante cable a tierra ¿no? es bastante cable a tierra para un chico que de pronto de una albañil se transforma en el protagonista de una película de semejante leyenda y de pronto yo lo noto bastante equilibrado al chico este que hace al Rodrigo que hace de Rodrigo ¿no? está rodeado de buena gente por suerte y eso lo hace a él también viste mantenerse firme y muy convencido de lo que él busca el día de mañana y además está descubriendo una nueva faceta en él que le gustaría seguir y a vos te gustaría seguir el camino de la actuación estaría bueno yo estuve viviendo los días de rodaje bien como dijeron acá yo formé parte de la película en las partes musicales aparezco mucho en algunas canciones y demás ¿y te fascinó el ambiente cinematográfico? ¿viste que mística que hay? me gustó mucho sí eso es hay como una mística especial las esferas eso es verdad veían las tomas que una vez que realizaban la secuencia las veías después ¿viste que se ven en un monitorcito o no las veían? no, yo no las vi me quedé con el recuerdo de haberlo vivido ahí principalmente pero a través de la cámara no vi nada vos viste directamente viste la película hasta que vi la película ¿lloraste cuando la viste? yo ya la vi cinco veces y lloré las cinco veces ¿cuál es la parte que más te sensibiliza a la película? es obvio la parte que estoy jugando esa me rompe el alma vos estabas en esa noche fatídica perdón que fue el accidente uno tiene no te digo que tenga ¿qué edad tenías vos? yo tenía casi tres años ¿vos recordás algo? como viste que hay un momento de la vida de uno y que recordás cuando te sacan el chupete o hay un hecho de tu vida un olor ¿vos recordás algo de esa noche que te agarró tu mamá? de esa noche no recuerdo absolutamente nada ¿y de tu papá? nada y en general en líneas generales tampoco recuerdo mucho haber convivido tanto con mi papá ya que bueno era muy chiquito lamentablemente esos recuerdos no los tengo firmes si bien tuve algún flashback algo de eso no y tal vez bloqueaste también ¿no? no sé si bloqueaste ¿vos alguna vez te analizaste? no nunca te analizaste no tal vez una noche así puede ser no te hablo de un subanálisis porque yo tampoco me analicé me trato de interpretar tal vez ese hecho que viviste aunque de chiquito uno tiene una percepción de las cosas te bloqueaste solo y es como que borraste ¿no? puede ser también y puede ser pero si bien como te digo no recuerdo y no creo que sea por un tipo de bloqueo personal mío sino que quizás por el simple hecho claro de que era muy chico muy chiquito y porque si yo si decidiera elegir viste el bloqueo lo saco y me quedo con todas las cosas que viví con mi papá ahí cuando vemos los videos los videos reales ¿no? en la película que vos cantás y le contestás a tu papá y te subís a la batería está claro que tenías un amor tremendo por tu viejo por más que no que lo puedas recortar pero digamos se nota que había mucha empatía por más que tus padres eran padres separados y que él tenía la vida que tenía ¿qué te pasa cuando te ves ahí chiquitito rubiecito ahí? no me genera algo adentro que me mata está por dentro viste verlo verme compartir ahí con él viste sentir que él me quiso un montón que me amó que todo lo demás son todas las pruebas que necesito para tener en cuenta que tuvo un padre muy amoroso y muy bueno conmigo cuando lo ves te das cuenta que ese tipo que está ahí te quería si no lo dudo ¿cómo fue tu vida después? digo en los últimos años porque ahora te volvemos a conocer por la película pero escuchando la historia de tu vieja es una historia muy densa digo la ha pasado muy mal mucho tiempo después también digo eso entiendo que lo habrás vivido fue muy difícil para vos también no estar cerca de la familia de Córdoba de Rodrigo o si porque escuchamos a tu vieja y nos enteramos que nunca te llevaron ni un litro de leche como dice ella y la verdad que no lo sabíamos ¿cómo fue tu vida todos estos años? no la verdad que desde chico fue bastante complicado si bien mi familia materna estuvo siempre para mí mis tíos mi mamá mis abuelos todos estuvieron para darme la infancia lo más normal posible para que yo me pueda criar y educar de una forma óptima y también le agradezco siempre a mi vieja eso ¿no? que me haya preservado de los medios y no expuesto de entrada porque quizás hoy sería una persona totalmente diferente y me fui como adaptando con el correr de los años también a todo eso esa lucha a ese entorno también que en su momento cuando me costó meterme la primera vez que aparecí en los medios después de tanto tiempo fue cuando tenía 13 años en un homenaje que le habían hecho mi papá en la ciudad de La Plata y ahí yo no sabía cómo no sabía qué me iba a enfrentar para mí fue algo totalmente nuevo y me venía ya criando con una infancia lo más normal posible ¿viste? alejado de los medios y demás y meterme ahí al principio me costó y hasta el día de hoy lo llevo de una forma más llevadera más tranquilo trato de involucrarme lo menos posible también en la parte de las polémicas y demás porque yo también quiero estar tranquilo conmigo mismo y no me gusta meterme en el rollo ¿y cómo fue la relación con Beatriz? ¿cuándo empezaste a tener trato con ella? con Beatriz y con Ulises y Flavio ¿no? a partir de ese mismo homenaje empecé a vincularme empecé a ya de grande claro ya un poco más de adolescente claro previo de adolescente a los 13 años y también después fui viajando a Córdoba fui compartiendo allá ¿y cuánto fue ese encuentro? ¿cómo fue? el encuentro con tu abuela con Beatriz en el homenaje fue bastante emotivo desde el lado que ella cuando se me acercó lloró y demás y estuvo todo acompañado nuevamente hagamos esa secuencia de cuando te viste con tu abuela ¿cómo fue? ¿estaba en el medio del homenaje? ¿se acercó? ¿te abrazó? nos sentamos juntos ahí en ese momento ¿y a vos qué te pasaba? ¿estas señores mi abuela ¿estabas raro? al principio estaba raro sí porque a mí a ver a mí me educaron con la intención de que yo también tenía una familia paterna la cual por X motivo no teníamos tanto vínculo pero si bien no dejaba de ser mis parientes los cuales estaban del otro lado sangre es sangre es sangre y esa esa secuencia fue como extraña vivirla dentro mío y demás me sentí como medio ya de por sí por parte de los medios también viste que todo una cosa llevaba a la otra y era bastante fuerte pero después de eso tuvieron una charla fuiste a la casa pudiste con el encuentro ese no, no después de ese encuentro cada quien se fue a sudar ¿qué te dijo? te quiero Ramiro sos mi nieto no recuerdo bien qué me dijo porque yo estaba también medio abrumado por todo lo de alrededor viste yo no entendía bien lo que estaba pasando por una cuestión de que recién entraba y todo junto a ver a tu abuela en los medios claro era un combo era un combo que me dejó medio medio así y a Ulises ahí también lo conociste creo que sí si mal no recuerdo estaba ese día también pero con él no crucé palabras pero hasta ahí vos qué versión tenías de ellos digo eran los ausentes por qué motivo eran los buenos los malos ni los buenos ni los malos era mi sangre pero era tu madre que siempre te crió y trató de alejarte de ellos te daba máquina a favor y en contra era neutral ella no trató de alejarme de ellos todo lo contrario a mí siempre me educó en la cabeza teniendo en cuenta que ellos siempre estuvieron de allá en Córdoba que yo siempre tuve una familia la cual estaba del otro lado y nunca me educó lo que nos alejaba más era la distancia claro lo que nos alejaba más era la distancia y además ellos no llamaban tampoco tu abuela no llamaba claro la distancia y las actitudes no era una familia presente distancia y actitudes mi hija siempre me educó en la parte buena de ellos siempre diciéndome que había una familia del otro lado y nunca me alejó nunca nada por lo menos afectivamente no eran presentes claro afectivamente no igual te ponés del lado económico te ponés del lado de tu mamá y la entendés te pusiste alguna vez del lado de tu abuela y pensás lo que le pasó a tu abuela de haber perdido a su hijo en la flor de la edad te podés poner algún momento y empatizar con ella y decir y entenderle alguna cosa que tal vez no se ha portado del todo bien pero bueno entender que es una madre que ha sufrido mucho obviamente yo la parte la parte de la película cuando ella salió a hablar y demás yo la entendía porque es algo de una madre que perdió un hijo como también mi abuela Silvia perdió a su hija y es el dolor de una madre a perder un hijo es algo que debe ser incomparable y que bueno la verdad que es una una cosa bastante fuerte y entendés que no tengas una relación a ver entendés que como abuela no haya estado presente no porque eso es raro eso ¿no crees como tu mamá que dijo el otro día yo creo que no nos ha querido ni a mí ni a vos y cuestiones demostrativas quedó medio claro también pero yo una vez perdoné porque a pesar de que pasaron los años y me pongo a ver si me tengo que poner a registrar archivos y cosas que pasaron en su momento y las cosas que se dijeron yo tranquilamente podría haberles hecho la cruz desde un principio y yo decidí no hacerlo o sea que esta cosa que tu madre dice a través de los años ella analizó que se dio cuenta que no los quería porque tardó en reconocerte tardó por diferentes cuestiones porque se volvió loca del dolor que una madre es muy entendible es muy difícil es muy difícil es muy difícil una madre que pierde un hijo de esa manera que le no 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 hablar no hablar que le pase cualquier cosa entonces tu madre sigue con ese pensamiento pero igual pese a eso trató el acercamiento y vos pese a eso también elegiste creer que todo puede mejorar y entendiste a tu abuela totalmente y te guardas cariño por tu abuela y no resentimiento es más yo me abrí a ellos en ese momento pasó lo que pasó pasó el tiempo y además yo decidí volver a abrirme por una cuestión y sentís que tu abuela ahora sentís que tu abuela te quiere yo no recibo llamadas ni mensajes quizás en su fondo me quiere pero y Ulises el tío y Flavio y no no sé qué decirte porque no Ulises escribió escribió en sus redes sociales que sí a ver en las redes sociales todo el mundo puede escribir lo que quiera yo no lo tomo como un mensaje para mí sino para su gente pero cuánto hace que no la has con tu abuela porque a ver no se entiende este mensaje este mensaje este mensaje lo viste Rami querido nosotros somos tu familia y estamos dispuestos a acompañarte en todo lo que quiere decir es que nunca como abuela tomar un marido la le cocinó nada con Beatriz sí con Beatriz he compartido momentos íntimos hemos pasado cenas al muerto he charlado con ella yo fui a la casa dormías yo con ella fue una persona que más compartí en Córdoba también compartí con ella con Telo también compartí con Telo ¿y qué fuiste a pasar? ¿una vacación? yo he ido a pasar vacaciones con ellos para poder ¿vacaciones cuántos años? no hace ¿cuántos años? ¿cuánto tiempo? una vacación un par de días porque yo también tenía que venir a estudiar estaba con la carrera con el fútbol y ahí cuando estabas con tu abuela hablaban de tu papá te decías sos parecido a él en esto te pareces sí de esas cosas hemos charlado hemos charlado de diversas cosas y ahí no sentiste que te quería y demás yo por eso te digo que he sentido ahí sentiste que te quería sí pero yo cuando vengo a Buenos Aires después nadie me habla ¿y ahora cuánto hace que no les contó a abuela? y ahora desde hace desde hace un tiempo ¿cuánto tiempo? porque usted es ofendida por la peli un par de meses sí después de lo de la peli no hablé no me comuniqué pero ustedes sabían que la película iba a ser una especie de bomba neutrónica de medio de esa familia sabías que esto de alguna manera a alguien le iba a hacer ruido difícil que te quedaran por eso mismo yo estaba estaba al tanto de la situación yo sabía que en algún momento la película iba a generar como esta repercusión este clima pero no pensé que iba a ser para tanto toda esta polémica toda esta polémica tiene que ver más allá de él obviamente la visión y el sentimiento que tiene Beatriz como madre Ulises como hermano y Flavio también digo que tiene que ver con cuestión de plata no, no sé no sé eso cada quien te sabrá responder si es por cuestión de guita quedará en margen de ellos en cuestión económica pero yo te puedo decir que si es por cuestión de plata ¿cómo me crie yo? ahora Ramiro y bueno entonces no seamos hipócritas tampoco Betty en algún momento cuando estabas con ella que te quedaste unos días te era cariñosa demostraba afecto a través de caricia lloró con vos lloró sí ya lloró ya hemos compartido también homenajes lugares cuando hemos asistido en intimidad familiar más allá de los homenajes con la gente hubo un tiempo que se quedó en casa hace un par de años y te decía te amo te iba a despertar te llevabas si, si, si te atendía tipo bebé sos mi príncipe sos mi rey a ver yo entiendo a Beatriz el dolor de madre de haber perdido un hijo y demás no justifico algunas reacciones que tiene para con mi mamá cuando mi mamá no es la persona la cual estuvo en cabeza de esto ni tampoco mi tío que no tiene absolutamente nada que ver a ver lo que pasa es esto hay un teléfono descompuesto también que está llevando cosas que no son y a mí tampoco nadie me llama y me dice che Rami ¿es esto así? o puede ser que sea así? ¿y quién es la persona que lleva no, eso me gustaría saber también o se consta que hay alguien que está pasando mal la información o se responde al dolor de tu abuela ¿y de qué entorno vendría Rey? y no sabría decirte ojalá lo supiera quizá de un entorno que no sea del más íntimo de ellos pero que puede ser la periferia que siempre rodea a la gente famosa que quieren sacar alguna tajada de beneficio pero con el padre en vida también pasaban muchas internas en función de tu viejo digo él también podía poner un límite nosotros la producción del programa habló con la familia y todo y hay como una especie de pedido de tus tíos a tu abuela de bajar un poco los decibeles de no hablar tanto de no mostrarse más de tratar de llevar un poco de tranquilidad también pero queremos decir como para veas que no es que allá están para agarrear hay como una situación de bueno bajemos un poquito y ver qué pasa está claro que esta película abrió muchas heridas recuerdos revolvió a tumbas claro revolvió demasiado seguro a tu mamá seguro a Romero a todos los que han ido apareciendo acá igual quizás viene de un poco antes del tema de la película porque yo me he sentido también un poco discriminado no sé si discriminado pero un poco distanciado de parte de ellos por ciertas actitudes ¿cuáles actitudes sentiste que decías wow otra vez empieza por ejemplo hace un tiempo se fueron todos de vacaciones y nadie me avisó nada y yo me enteré por fotos que publicaban que se habían ido todos juntos pero literalmente todos y yo teníamos un grupo de whatsapp el cual yo dije habrán hecho otro grupo habrán hablado por ahí igual está bueno que eso te hinche las bolas porque que tu familia se vaya de vacaciones digamos en el sentido de que vos lo sentís tu familia vos decís che loco se fueron de vacaciones y ahí es como que tendrías que también vos decir abuela te fueron de vacaciones te fueron colgados tampoco por una cuestión ahí no hay plata por una cuestión económica yo digo no pasa nada yo agarro si puedo me agarro porque voy con ellos para compartir con ellos si lo raro si lo raro que no quiera siendo su único no es el único nieto que tiene no soy el único nieto bueno pero de Rodrigo que no quiera eso es la prolongación de su hijo que no quiera tener momentos sola eso es rarísimo con vos de irte de vacaciones los años que perdió no puede ser que no soporte no soporte el dolor que verte a vos debe ser verlo de vuelta como tener un bebé es una mamá que perdió un hijo no es equiparable el dolor ya sé que nada para vos tal vez nada justifique vos perdiste a tu papá también a ver yo a Beatriz es la persona que más entiendo y logro entenderla porque también ella a pesar de todo lo que pasó en su momento y demás yo por algo decidí mantener el vínculo familiar y poder volver a hacer todo esto pero en la vida perdón pero en la vida tenés dos opciones tenés la opción de ser una persona amorosa con el hijo de tu hijo o tener la opción de ser una persona distante y no cariñosa con Ramiro tenés las dos opciones podés dedicarte al amor está con él es divina llora lo abraza y todo lo que pasa que después cuando se separan tal vez tenga un bloqueo ella y necesita una negación hay un registro de una nota Ramiro que vos la haces a tu abuela que no es hace mucho porque fue en el recital de Ulises de hecho que vos le pedís la nota a tu abuela y tu abuela te agarra te dice que te quiere como fue ese momento de reencuentro porque también ese momento es como muy fuerte se nota como se te nota emocionado como no te voy a querer querido te amo no a ver en esos momentos nosotros estábamos pasando un buen momento el cual yo iba compartía me sentía cómodo de estar ahí me sentía aparte en ese momento yo me sentía aparte y me sentía cómodo de estar ahí ahora después fue pasando el tiempo se fue acercando más la fecha esta y ahí fue cuando yo me sentí hubo un momento que vos decís porque recién dijiste sacaste la película pero hubo un momento que me dejaron de lado ¿cuál sentís que fue ese momento? ¿recordás el suceso de lo que pasó? a ver yo por cuestiones de actitudes quizás también cuando yo estoy presente me siento ya de por si alejado o también por redes sociales a ver hace un tiempo en el momento que fue algo que me dolió muchísimo fue una publicación que hizo Ulises en su Instagram que subió una foto con Valentino el hijo de Magalí la prima y dice acá mi sobrino Valentino el único varón de la familia eso es doloroso claro y cómo no me voy a sentir yo apartado también vos sentís que ellos exageran frente a la cámara yo soy chico también esas cosas te te dolen pero aunque no seas chico me duele porque yo siento el aspecto ahora entiendo mucho a tu mamá también entiendo mucho a tu mamá no hay nada que te dé más bronca que te ninguno pero vos sentís que ellos usan las redes sociales por ejemplo Ulises que vos dijiste esto es más para su audiencia que para mí o tu abuela que frente a la cámara te ama ¿sentís que utilizan los medios para tener un cariño con vos que en realidad no tienen? y no para hacerse los buenos no sabría decirte a ver a mí me encantaría que en vez de publicar una foto y que la vea todo el mundo me peguen un llamado a mí me digan che Rami vos quedate tranquilo que estamos bien que esto que lo otro porque yo las fotos no las necesito para que la vea todo el mundo yo necesito el cariño hacia mí a mí no me sirve que demuestren a la gente que me apoyan cuando después cuando después salen y ya después se la agarran con mi mamá hablan barrabasadas y esto que contabas de tu relación con el polaco ¿es porque lo conociste de alguna manera puntual a él o porque te gusta ese mundo la música y te gustaría que Ulises sea tu amigo en realidad y salir con Ulises no, a mí me gustaría muchísimo a ver no solo porque sea Ulises sino porque también es sangre a mí me gustaría que se me demuestre ese afecto que yo creo también un poco merecerlo pero digo ¿en ese mundo te gustaría? ¿o es circunstancial el polaco? no, es circunstancial porque yo lo conocía el polaco hace un montón de tiempo en un homenaje que le habían hecho a mi papá en Pasión de Sábado y nos conocimos charlamos él tuvo mi número me hablaba me escribía muy copado muy macanudo pero de él como persona no como artista porque como artista también es admirable pero como persona Ezequiel es muy buen tipo también ¿y qué pensarías si ahora suponte vamos a imaginar ya que la película está inspirada en hechos reales suponte que tu padre viviese vamos a imaginar ¿qué pensarías que actitud tomaría contra esta cosa de que una especie de Montescos y Capuletos de gente que quiere sacar tajada de la fama de él de todo ¿cómo estaría él con tu madre? ¿te imaginás que se querían que lo verías? ¿cómo estaría más del otro lado tu papá? no, la verdad que a ver no sabría imaginándome y ahora hablo por cuestión mía personal imaginándote quizá con mi mamá seguramente tendría un buen vínculo porque lo tenían a pesar de todo pero seguiría él con su mundo pero él claro él era un artista y estaba también en su mundo y no hubiese vivido la familia él no hubiese dejado nunca de lado la familia por eso te digo vos imaginas que pese a que él esté vivo él seguiría un poco con su mundo su mundo es su familia pero tal vez según dice tu abuelo también nunca hubiese dejado un hijo trataría de unirlos más de acuerdo a lo que dice todo el mundo o sea tal vez él no querría dejar su música y su familia pero también nunca te hubiera dejado a vos porque eso es lo que dice mucha gente él nunca sería capaz porque tenía pasión por vos él siempre que te quería ver a vos y eso de compartir los recitales y todo eso era una forma de tu viejo de tenerte ahí en el lugar que más le gustaba y de compartirlo conmigo y con los admiradores y con la gente que lo sigue a tu papá que lo venera te hablan tenés contacto ¿qué te pasó a partir de la película? y a partir de la película si bien como hubo críticas buenas y críticas malas con respecto a los admiradores y demás hay mucha gente que logró entender la película y verla desde una visión más humana y hay gente que se negó rotundamente y que empezó a tirar y se pone de un lado de la brecha pero con vos ¿qué te pasó con vos como hijo de Rodrigo? yo recibí muchísimo más apoyo que críticas la verdad que recibí muchísimo pero muchísimo apoyo de la gente en redes sociales gente también del entorno porque yo tengo mucho vínculo también con algunos de los fans y hay mucha gente que me apoya que me quiere pero con los músicos de tu papá con esa rama tampoco tenés mucho vínculo ¿no? y la verdad que que tengo pero con puntuales algunos ¿viste? sentí siempre como una cosa de de tironeo de tironeo afectivo escúchame si ahora tuvieses que elegir algo con respecto a que te gustó mucho esta cosa de la peli estarías por el lado de lo técnico o sea la dirección sonido cámaras lo que fuese más que la actuación ¿qué te gustaría? ¿participar en todo? o sea dirección actuar ¿qué te gustaría? no obviamente actuar 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 sí ¿y te gustaría siempre dentro de lo musical o que sea algo que puedas desarrollar un cote dramático más que comedia ¿qué te gustaría? y yo soy bastante payaso a mí me gusta mucho hacer la comedia pero también en la parte dramática es algo bueno porque se toma como un desafío al menos para mí como persona ¿no? ¿sos periodistas? ¿qué chico? ¿para qué? ¿para la ficción? ¿cuál es el ocultor? ¿una voz espectacular? ¿una voz y la... ¿y el fútbol dejó? yo lo dejé yo lo dejé sí no porque contabas antes que vos ibas para estudiar yo lo dejé y ahora estoy conduciendo un programa de radio que tengo con unos amigos también que hablamos de todos deportes ¿viste? polideportivo y nada está bastante bueno ¿pudiste ver el material inédito que el otro día uno de los músicos contó que grababa no recuerdo el nombre que él grababa todo con su camarita y que se lo hubiesen pedido para la película o que lo pone a disposición de un material que nunca lo vio nadie que lo tiene él ¿lo pudiste ver? ¿vos sabés de qué se trata? no, no lo pude ver ¿te gustaría verlo? sí, obviamente y no te da a hablar con él a ver si podés verlo no digo para comercializarlo para estar en una... no, obvio para verlo y para quedarme yo con esas imágenes que serían muy lindas de tenerlas en mente y poder verlas Ramiro ¿se viene la miniserie del potro? porque creo que leí en algún lado que hay posibilidades o se están empezando a barajar más allá de la película la posibilidad de la miniserie yo no estoy enterado yo no estoy... pero igual los derechos de todo eso siempre tienen que pasar por vos claro, claro totalmente cualquier permiso si es una biopic bien concreta antes hablabas de reconstruir un poco tu historia cuando estuvo acá Alejandra Romero contó no sé qué relación tenés que en 2014 se juntaron y ella te dio cosas de tu papá y que se quedó con ganas de que vos le preguntaras cosas de tu papá ¿te acordás de ese momento cuando te juntaste con Romero y te dio qué cosas te dio de tu papá y no te dio ganas de preguntarle nada? y lo que pasa es que Alejandra en su momento también pasaba mucho tiempo en casa estábamos juntos tenía una buena relación junto con mi mamá compartían los hijos y demás el hijo de ella junto con mis hermanitas la verdad que tenían un buen vínculo y bueno lamentablemente se deterioró también por un poco de esto ¿no? por la película no, no de la película no porque fue más allá un poco de tirantesía a su par de años no, quizás por desacuerdos también de mi mamá para con las cosas de mi papá ¿no? porque tuvieron sus diferencias mi mamá la ayudó mucho a ella también en su momento por ejemplo ella como te dije antes hospedó mucho tiempo en casa compartía mucho tiempo con nosotros siempre que necesitaba algún lugar para donde estar mi mamá le abría las puertas de casa ¿y qué cosas te dio de tu viejo? y me dio mucha ropa de él las tinturas con las que se tenía el pelo una valija con muchas cosas que hoy las tengo guardadas en mi casa ¿y tu mamá decía que había más cosas que te tendría que haber dado tal vez? y que yo no sabría cuáles son esas cosas tampoco obviamente a mí me gustaría tener todo absolutamente todo lo que sea de mi viejo me gustaría tenerlo ¿con qué se quedó? ah, no sé ¿lo usar? ¿usted sospechan que sí que se quedó con disco de oro con algo que se quedó? ah, no como con eso no tenía ni la mayoría menor idea la casa de Benavides es tu casa y vos tenés esa casa en Benavides no ¿vos la vendiste esa casa? no la tengo la casa esa no ¿qué pasó? que iba en nombre de un tal Martínez firmó en los últimos días pero ¿quién tiene esa casa? ¿qué pasó con esa casa? un tal Martínez no, pero digo eso por herencia es tu casa sí, igual si nos podemos hablar de la herencia también hubiesen pertenecido un montón de cosas que hoy por hoy los derechos de las canciones se hicieron humo pero ¿dónde está esa plata? porque muchos hablan de la plata Ramiro vos no cobrás nada de los argentores de Sadaik yo cobro del álbum La leyenda continúa para atrás que son los temas más viejos viste que en la peli aparecen algunos la foto de tu cuerpo de patitas ¿es un buen billete que te deja o no? y yo creo que en comparación con el último disco no el último disco es el más famoso ¿y quién cobre el último disco? Flavio Flavio pero eso lo decidió Rodrigo en vida eso Rodrigo en vida le pasó los derechos digo está pasando lo que él vos tenés la misma historia que lo decidió tu papá en vida ¿eso? sí pero yo a ver lo que tengo es por otro motivo ¿por qué? por otras cosas yo te hablo por las cosas que me comentaron a mí por cómo fue todo en su momento que no solamente me lo dijo una persona sino que me lo dijeron varias ¿que no te mantenía él como te debía de mantener y entonces te dejó eso? ¿tu padre no daba el dinero a tu mamá tal vez de lo que te correspondía dar? no, no, no lo que pasó fue lo siguiente a mí me contaron que en su momento como mi papá estaba pasando un muy mal momento económico tuvo un problema con el hotel San Martín y que no tenía una buena la cantidad de plata y demás y le iban a embargar directamente a Saddick por ende le pasó los temas al hermano y quedaron en él que le involucran a tu madre con ese hotel que tu mamá se quedó un tiempo más de lo que se tenía que quedar y ahí dijo Beatriz sí, sí ah, esa parte ya no no dijo tu abuela entonces tu viejo pone los derechos de las canciones más importantes a nombre de su hermano por un tema de un embargo de un hotel por eso sí no por porque también en un momento se decía que había gente del entorno de tu papá que les tenía miedo y que quería poder sacarlos por las dudas para que no le sacaran los derechos o que hicieran derechos compartidos y los pone con su hermano básicamente su representante decían que había en algún momento que tenían miedo que se quedara con eso esa historia alguna vez la escuchaste? yo escuché bastantes historias pero si bien hay una historia que me la cuenta más de una persona que más de una persona me refiero a que me cuenta de un lado me lo cuentan del otro y me lo cuentan del otro y yo me voy a quedar con la que más que más me dijeron vos querés la del hotel San Martín que es por eso yo sí porque me lo han dicho bastantes personas la imagen te quedó de Gonzalo que es el que manejaba obviamente a Rodrigo que le contrataba a los shows que era el representante que el que manejaba todo que más gente quedó con todas las historias que te contaron con todo lo que viste con todo lo que sabes y si bien a ver la relación que tenían era una relación bastante particular lo mismo Gonzalo te lo dice él sentía que para él era un hijo y demás y también hay una realidad que cuando él cuando mi papá no tenía laburo fijo y que se movía y casillaba todas las cosas era Pepe también en la película lo muestran bien lo muestran bien sí, claro sí, pero los músicos se lo traían el móvil y dijeron en la película quedan bien personas que no tendrían que quedar bien y estaba hablando de Gonzalo es imposible conformar a todos pero por eso le pregunto ¿cuál es la imagen que tiene él? si vos decís que esté libre de pecados que tire la primera piedra ¿alguno la va a tirar? porque es Gonzalo el único que queda bien y ahí nos quedamos todos pensantes ¿no? porque fuera de cámara decimos todos una cosa pero después ¿qué hay para decirlo? tu abuela no queda mal en la película tu abuela no queda mal en el documento yo creo que no para nada no, no, no la película para mí lo dijimos el día uno es una película dentro de todo obviamente respetuosa cuando se toca el tema este de las adicciones ¿te costó a vos autorizar a que en esa película se hable de las adicciones de tu papá? a ver vamos por parte yo cuando cuando vi la película como ya dije antes yo no sabía con qué me iba a encontrar enfrente de la pantalla no sabía por dónde bien iba a ir la mano ahora yo creo personal mío que yo vi la película la siento y la veo como hijo yo no creo que en ningún momento queda mal parado él ni se le falta el respeto ni nada por el estilo pero alguien tuvo que autorizar que se hable de esa parte porque se podría haber evitado pero alguien lo autorizaste vos lo autoriza tu mamá se habla de la parte pero yo creo que se trata con mucho respeto si yo también yo estoy diciendo exactamente lo mismo nunca se lo ve como se diría vulgarmente reventado nada no incluso hubo gente que habló que dijo que se ve un pibe reventado por las drogas y eso está sugerido está siempre sugerido se cierra una puerta y nunca se ve pero digo esa decisión la tomaste vos decir bueno no, lo tomó la directora no, la de armar el guion y todo eso se fue tomando con los testimonios y eso yo no dije si hablen de esto si hablen de esto si hablen de esto pero ese guion vos no lo le diste antes de que yo vi la película no, él no vio nada ni siquiera las secuencias cuando hacía claro yo le preguntaba porque una vez que filmaste hacen ver en un monitor yo la banda yo, yo, claro solo la banda solo la banda y las partes que también viste aparezco quizás compartiendo alguna palabra o aparezco de fondo Rami, me quedé pensando en una palabra que utilizaste antes que hablaste de necesidades ¿alguna vez pasaste a necesidad? cuando eran chicos con tu mamá con la crianza y demás y cuando era cuando era chico por cuestiones de que me cuenta mi mamá y demás sí, hemos pasado unos momentos bastante críticos pero después con el correr del tiempo con la ayuda de mi abuelo que también me ayudó a pagar mi colegio con la ayuda de mis tíos tanto Marcelo como Pablo claro tanto toda la familia Pacheco mi abuela Silvia también quiso optimizar tu educación y te mandó a colegio privado porque después decidió no mandarte a escuela yo tuve, claro estuve en colegio privado estuve en colegio privado y pasé los primeros siete años de la primaria ahí en un colegio en un colegio escuchame una cosa Rama ya a Rama le digo yo a mis amigos Ramiro le digo Rama ¿cómo te sentís ahora con toda esta fama que también vas adquiriendo? con tus relaciones tenés una novia ¿cuánto hace que estás de novia? estoy de novio hace casi dos años muy contento la verdad que es una muy linda mujer me acompaña en todo en todas mis locuras todas las cosas ¿se llama? Melina Melina ¿y la conociste? por redes sociales ¿en serio? mira vos por redes sociales y después del el primer encuentro ¿dónde fue? después de cuánto tiempo? eh no ¿quién se levantó aquí en redes sociales empezaron a chatear ella o vos? le hablé yo ella me siguió yo le hablé muy Mariano Martínez muy Mariano Martínez muy Milenia muy Milenia ah no a una foto ella vi que me empezó a seguir le hablé y pegamos buena onda nos encontramos una vez fuimos a almorzar algo después que yo salí de entrenar del club la primera cita es más se la había cancelado yo porque había una lluvia torrencial y quedé medio mal ahí porque yo estaba dentro del club había terminado de entrenar y estaba lloviendo 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 y después nos vimos después unos días después y también fuimos a compartir y almuerzo almuerzo salida salida y terminamos pegando buena onda y estuvimos casi dos años esta cosa esto que te genera vos toda esta fama que tenés muchos te ven como el hijo de Rodrigo que sos casi Rodrigo la fama te viene es inherente a vos porque es una razón lógica sos el hijo de forever esto te incide en algún momento en tu relación te fisura la relación o sos muy equilibrado o te mareaste un poquito ahora que viste la película las miras me puedo voltear no, no, no para nada para nada ni mi amor con esa pinta ni pienso yo lo que pienso personalmente es en crecer para el día de mañana lo que sea que me toque vivir estar contento y poder hacerlo de la mejor forma siempre dar lo mejor de mí y los tiempos que tengo libre también compartirlos o con mi familia o con mis amigos tomando unos mates o con mi novia que me gusta mucho también compartir tiempo con ella no nos vemos mucho por cuestiones de que ella vive más lejos y siempre me tomo un transporte para verla o ella viene a verme a mí la verdad que estamos muy conectados yo me siento apoyado ¿y convivencia? ¿están planteando? todavía no estamos planteando quizás en un futuro en un futuro quizás no tan lejano pero ¿te gustaría quedarte en el país? ¿te gustaría probar suerte en otro lado? yo estoy pensando acá en el país él se va del país quedarme por acá y el día de mañana bueno lo que sea que yo tenga que enfrentar o estar estar para dar lo óptimo de mí lo mayor con las mujeres de tu papá con algunas tenestrato tuviste bueno contaste eso de Romero no terminaste de contar porque no charlaste pero bueno que sí charlabas porque iba mucho a tu casa eso sí es que claro charlamos y hablábamos de cosas cotidianas viste del día a día y demás ¿no te intrigaba saber cómo fueron esos no es que no me intrigaba sino que yo estaba con la cabeza totalmente puesta en otra cosa y ahora que yo estoy más metido en el vínculo con mi papá obviamente me encantaría saber de todos lados viste las cosas y de Bali no no tuve nunca contacto con ella me la crucé una o dos veces pero era no la y chau viste no tuvimos ella nunca te dijo Ana no no nunca hablamos ¿qué quisiste decir no te dijo Ana? no no me la imaginaba tal vez a Maritza tratando de entablar ¿de decirla? no 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 digamos no no nunca van a pensar es la reconocer como una mujer importante en la vida de tu papá mi papá tuvo un montón de mujeres las cuales compartió mucho tiempo y compartió también con ella a ver nadie le quita nadie lo bailado nadie lo aclara que es el lo que cada una cree que es el gran amor nadie aclara que es el gran amor yo personalmente creo que el gran amor de tu padre ha sido él mismo su música y voz yo creo que a ver volviendo al tema yo no desmedico a nadie un artista tiene un ego una cosa que si bien puede ser un conquistador un seductor para un montón de mujeres yo lo que siento es que se amaba mucho a él amaba su música amaba su vuelo su creatividad después cuando conoció el amor creo que la mejor representación del amor es un hijo porque le amaba a vos y él quería estar con vos yo creo también que él vivía para su música para su gente para su gente para darles alegría y que hasta el día de hoy esa gente lo sigue recordando de la mejor forma Ramiro por supuesto estate que vamos a seguir viendo ahora que pasa con tu novia cómo andas la cosa si están muy bien si hacen colecho y un montón de cosas estamos excelentes por suerte muy bien mira cómo era aclarmelo después de los PNT y Gracias por ver el video